Esta es una producción de Grupo Fórmula. Muy bien, señoras y señores, pues nosotros continuamos con más información del espectáculo, por supuesto, ahí estamos escuchando a la muy querida y admirada Yuridia, y es que, caray, de verdad, en serio, yo creo que por eso amaneció así el día de hoy, aquí en la Ciudad de México, vieron el amanecer, rosado, así una cosa verdaderamente espectacular, ¿No? Como pocos días amanece aquí en la Ciudad de México, ¿Será porque hoy tal vez es como una señal, ¿No? Era como una señal, yo creo, de que algo extraordinario iba a suceder, y sí, vaya que sucedió, vaya que sucedió, porque ¿Saben quién está en la línea telefónica? Y yo le agradezco tanto que que lo haga porque sé lo que significa para ella. Es Yuridia, señoras y señores, Yuri. Dios mío. Hola, guay. Qué cosa. Eres un gran poeta, eres Javier Posa Benedetti. Hazme la buena, ¿No? Ya quisiera yo cinco minutos de su talento. Hola, Yuri. Estoy muy feliz de hablar contigo, justo, iba a decir lo mismo, va a llover, va a llover porque estoy hablando con Javier Posa. No, yo creo que va, no sé, aquí amaneció, no sabes qué manera de amanecer aquí, yo lo tomé como una señal, ¿Eh? De verdad, en serio. Qué hermoso, qué bueno. Oye. Qué bueno que, que veas el lado positivo en nuestra llamada. No hay como, no hay como vea otro lado en esta llamada, Yuri. Vamos a iniciar la conversación de una manera muy formal, ¿Te parece? Nuestra entrevista. Ok, muy bien. Dime cómo le haces para coquetear. Este, yo siempre aplico la de, oye, anoche soñé contigo. Y no, creo que no, creo que no funciona, no se los recomiendo, no digan que, no digan eso porque es súper obvio, aparte. Tú cómo le haces para coquetear, cuéntanos, Benedetti. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya. Nadie sabe, ya. No, yo sí me sentí identificada, sí me sentí, sí me sentí identificado con algunas respuestas que pusiste ahí en tu cuenta de Instagram, en donde te veo, y me da muchísimo gusto, muy divertida, Yuri. Es que la estoy pasando muy bien. Eso se nota. No, es que me aburro de tanto encierro, y la pandemia creo que nos afectó mucho. Pero me, pero me estoy, me la estoy pasando bien, o sea, con, con las respuestas de la gente también me divierto muchísimo, y, ay, no sé, es que, sí, yo, yo creo que nadie sabe coquetear, ¿ya? No, ya no, ya todos van a la vida, ya no hay moral, ya no hay, ya no hay eso, ya no hay eso. Ya no, ya no, ya no existe eso, ya no existe ir a un bar y saludar a alguien, ya nadie sabe cómo hablar, ya nadie sabe cómo tener una conversación. Más que por mensaje de texto, ¿no? Es muy extraño para mí estar hablando contigo, porque esto es, es, es raro, y el salir de la cueva es extraño, pero lo estoy pasando muy bien. Dice por ahí que la felicidad, el dinero, y el sexo, no hay cómo ocultarlo, y bueno. No hay cómo ocultarlo. No hay cómo ocultarlo. No sé quién dijo eso. Y tú te ves muy, pero muy contentota. Sí, se nota, la felicidad se nota. Sí, todo lo demás también, pero la felicidad es lo más importante que hay en la vida. Sin duda alguna. Oye, además creo que ya nos quedó claro que no es bueno esto de tomarse la vida tan en serio, ¿no, mi Yuri? Eh, no es bueno tomarse, bueno, depende. No. A cuando entiendes que, que así son los días en la vida, te la pasas mejor. Así es, así es. Te diviertes más. Oye, y hablando de diversión, ¿cómo te fue en Monterrey, eh? ¿Cómo te sentiste de estar de nueva cuenta en el escenario compartiendo tu música y lo que realmente te gusta hacer, que es cantar con tu público, eh? ¿Cómo te fue? Sí, fue increíble. Bueno, yo en cuanto me subí dije, ay, recuerdo, recuerdo esto, estaba recordando, ¿no? Mientras me, me subía, ¿no? Y, y hacía respiraciones, que era lo que hacía siempre, ¿no? Para tratar de evitar los nervios y, eh, cuando me subí, empecé a recordar así, ay, este feeling yo lo reconozco y yo me sentí como, como pez en el agua, la verdad. Eh, al principio sí, ya, después me empecé a dar cuenta de que sí había pasado mucho tiempo sin que ensayáramos, sin que estuviéramos juntos todos en el escenario, porque tú sabes que mis músicos son mis amigos y estuve mucho tiempo sin verlos, este, sin ensayar también, entonces estuvo medio complicado, a veces escuchaba una falla, pero decía, bueno, o sea, tenía que pasar, ¿no? Pero, bendito Dios, creo que el público no se dio cuenta de eso y la pasaron todos súper bien, eh, estábamos todos borrachos, gracias a Dios, y la pasamos muy bien, yo encantada de volver a cantar las canciones que me tocó cantar en la vida, eh, de recordar, de volver a ver a todos, de volver a ver a los fans de Monterrey, eh, en un ambiente muy distinto, eh, pero lo que importa, pues, al final de cuentas es celebrar, eh, la vida, eh, que seguimos aquí, y celebrar la música también, ¿no? Que me llenó mucho de emoción, yo creo que llegué al hotel a llorar, así de, no puedo creer que volví a hacer esto, es, es increíble, es increíble volver. Oye, ¿hace cuánto no te presentas aquí en la Ciudad de México, Yuri? ¿Hace cuánto? Hace casi dos años, creo. La última vez fue en el Auditorio Nacional, eh, no recuerdo bien la fecha, pero creo que sí, fue hace casi dos años. Vaya, y hoy, hoy regresas con el Desierto Tour, el próximo veinticinco y veintiséis. Regreso con mi gira favorita. Sí. ¿Por qué es tu gira favorita? Es mi gira favorita, me me encantó, es, eh, no sé, me sentí súper identificada con esta gira porque fue todo basado, pues, en el desierto donde yo vengo. Entiendo. Este, y como todos somos honorenses, nos sentíamos súper vaqueros todos. Y, y no sé, me me encantó, esta gira me me fascina y volver a revivirlo, para mí es un regalo del cielo. Entonces, estoy súper feliz porque también este fin de semana voy a presentarme otra vez con el Desierto Tour y, y estoy súper nerviosa, la verdad, te voy a ser honesta, estoy nerviosa, pero muy feliz, muy contenta, y espero, espero verte ahí, Javier, eh. Y me encantaría, me encantaría, pero pues de todos modos no me dejan entrar a saludarte, entonces, ¿para qué? No, ya no dejan, ya todo el meet, meet and greet es en. Vía Zoom. Vía Zoom. Pues a ver si tengo la suerte. Sí, sí, bueno, a ver si tenemos, tengo la suerte, yo estaré contigo otra vez, porque es, la suerte es para mí. No, pero Yuri, Yuri. Oye. Dime a ti. Dime algo, ¿qué, qué, qué es lo que te pone, ¿el serio te pone nerviosa todavía? ¿Qué es lo que te pone nerviosa de un concierto como el que vas a presentar este fin de semana? ¿Qué es lo que te pone nerviosa? ¿Qué es lo que me pone nerviosa? Ay, caerme. Estás increíble. Me pone de caerme, que se me olvide la letra, no, todas estas cosas fatales que te pueden llegar a pasar, que se te rompe el pantalón, imagínate. Pero ya, ya me pasó de todo a mí, ya me, ya no, o sea, yo ya, ya no tengo dignidad, yo. No sé por qué me preocupo. Eh, pues sí, me pongo súper, imagínate, ¿no? Que se me salga un gallo, no sé. Yuri, eso es imposible. No, sí, sí pasa, ¿ves? Cuando estás cansado, sí te puede llegar a pasar. Oye, ¿hay alguna? Pero, pero siempre sale bien. Así es. O sea, siempre después de la segunda canción, se te quitan los nervios, y siempre sale bien, pero, pero siempre me me pongo nerviosa. Estás increíble. Nunca fallan los nervios. Oye, ¿hay alguna canción que no pueda faltar en en tus conciertos? Eh, Ángel, no emociones apenas, y creo que me voy a Mazatlán a componer, porque quiero hacer algo ranchero, finalmente, creo que se ha llegado el momento de grabar canciones rancheras, y y pues me voy a ir a Mazatlán, a donde más me voy a ir. Sí, sí, sí. Que tengan mejores compositores rancheros que a Mazatlán, Sinaloa. Entonces, sí, espero que que me vaya bien también, eh, con este nuevo proyecto, estoy emocionada, porque siento que ya, que ya era hora, ya me ya me tocaba, y tengo muchas ganas como de desahogarme en ese sentido, ¿no? Porque tú sabes que las rancheras son de sangre colorada, así, de de puro corazón. Entonces, estoy emocionada por ese proyecto, ojalá que, ojalá que me vaya bien. No, no veo cómo no te va a ir bien, porque además es algo que todos tus fanáticos estábamos esperando, ¿no? Ya este, este, este disco dedicado a la música tradicional mexicana, ¿no? Porque, pues, cada que las cantabas, eh, te las aplaudían como si fueran tuyas, ¿no? Era algo que tenías que hacer ya. No, la música mexicana es la cosa más hermosa que hay, o sea, es, la música mexicana no tiene, es maravillosa y me emociona y me pone la piel chinita y y me gusta escucharla. Bien. Y me había tardado en grabar algo así porque siento que es como que se merece, sí, se merece mucho respeto, ¿no? Y tienes que estar muy preparado para subir y cantar ese ese tipo de música. Oye, este. Y Pepe Aguilar será tu productora, pero bueno, son son puras buenas noticias, ¿no? Este, de entrada, que regreses aquí a la Ciudad de México con este tour que es tan especial para ti, en donde, pues, prácticamente cantarás todas tus canciones, es una muy buena oportunidad también para ti, para para empezar a medir cómo está el tema con el público y con las presentaciones en vivo, y esta extraordinaria noticia ya, que es un hecho que tu siguiente proyecto es dedicado a la música, a la música mexicana, a la música ranchera. Eso está, eso está increíble, Yuri, ya era hora como bien lo lo has dicho. Oye, ¿y la familia bien? La familia súper bien, todos bien. ¿Cómo están en tu casa? Maravillosos, como siempre. Sí, qué bueno, Yuri. Me da muchísimo gusto, de verdad, siempre escucharte, saludarte, saber de ti, y. Sí, igualmente. Y pues bueno. No te pierdas. Yo jamás, más bien tú. Yo qué, yo estoy aquí todos los días, Yuri. Ay, cuando sea tu voluntad, más bien. Ya, próximamente nos veremos ahí en tu cabina. Híjole, nada me daría más gusto. Yo espero que así sea, Yuri. Ahora ya para para hablar del disco, del disco ranchero, ¿te parece? Sí, sí. Está buenísimo. Voy a presentar ahí. Ya está. Oye, entonces nos vemos este fin de semana, el veinticinco y veintiséis. Así es, es en la. El día que tú quieras. Es en la curva, en la curva siete del Autódromo Hermanos Rodríguez, veinticinco y veintiséis de junio. ¿A qué hora es la cita, Yuri? ¿A qué hora es la cita? Creo que a las ocho. A las ocho de la noche. No la tengo. No te preocupes, nosotros llegamos temprano ya para que cuando salgas a cantar ya estemos ahí todos reunidos. Tú no dejes de preocuparte, ¿eh? Tú sal a cantar ya cuando veas gente. No vayas a salir antes, por favor. No, no voy a salir antes, te lo prometo. Voy a esperar. Cuando llegues tú, ahí voy a empezar. Eres lo máximo. Oye, este, sabes el gran cariño que te tengo, Yuri, de siempre. Y me da mucho gusto verte así, verte feliz, sobre todo en lo personal, Yuri, porque lo profesional es una estrella que ya traes y que jamás, nunca te va a abandonar. Vas a estar siempre contigo la estrella de lo profesional, pero en lo personal, Yuri, me da mucho gusto verte así, contenta, feliz, plena. Muchas gracias, muchas gracias. No, y ahora estoy más feliz después de hablar contigo. No, yo igual, yo igual. Ya, ahora sí, ya puede llover, ya se puede poner nublado. Ya puede llover, ya puede llover. Ya, ya cumplimos la cuota del mes, digámoslo así. Ya platiqué con un gran poeta, Javier, por favor. Me encanta, me encanta platicar contigo, ya sabes. No me estés albureando, eh. El más grande de los abrazos para ti. Igualmente. Siempre te recuerdo. Yo también, con mucho cariño. Yuri, saludos en casa, por favor. Sí, igualmente. Gracias, Yuri. Estamos en contacto. Saludos a todos. Gracias, de verdad. Gracias, Yuri. Un beso. Es Yuridia. Aunque usted no lo crea, es Yuridia dando una entrevista, eh, a un medio de comunicación. Es Yuridia, señoras y señores. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.